¿Y acá? ¿Está en el mal orden o qué? ¿Y cómo vas a ver qué orden son? Hay una hendidura rectangular. Hay una placa delante de la hendidura y algo grabado en ella. Lo siento para la princesa que no hablaba. A ver, aquí. Princesa que no hablaba. Cenicienta. ¿Cuál es la que no hablaba? ¿La sirenita? ¿Que le quitan la voz o qué? Las otras dos si hablaban, me imagino. A ver, sirenita aquí. No. Acá en medio. Princesa que despertó de la muerte. No. Esta debe ser la cenicienta. No. ¿Y acá? Pues nada más no hay de otra, más que esta. ¿Qué está mal? Esa sí debe de ser la que está ahí. Ay. Se ve que no me sé las películas. Entonces, ¿qué? ¿Cuál puse a un lado? A ver, aquí pongo... Ah, qué caray. Ahí te voy a regreso cuando encuentre el orden. Creo que ya, porque lo que despertó de la muerte era la otra entonces, que se comió la manzana envenenada o algo así. A ver. Sí. Ahí está. Llave de escaleras de hotel. Está bonita la música. ¿Cuál es el elevador? ¿Cuál es el elevador? Ah, no. Escaleras. ¿Cuál es el elevador? ¿Cuál es el elevador? ¿Cuál es el elevador? No me acuerdo. Aquí están. Estas son las escaleras. O a lo mejor hasta más arriba es donde te piden la llave. Aquí. He usado las llaves escaleras. Está cerrado He usado la llave de la habitación, que miedo Vamos a buscar primero de más, Observation Room Está cerrado ¿Qué dice? ¿No dice nada? Ah, arca de acá, está cerrado Nos vale revisar arca, está cerrado No hay nada, entonces Nope Pues entremos al cuarto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estás ahí Mary? Mary Mary Cerrado Este es el famoso cuarto de Mary Y de James No hay nada interesante escrito No hay nada Pues veamos la cinta Cinta, 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 ¿dónde está la cinta? Aquí está VHS Cuchico Cuchico ¿Estás tapando de nuevo? ¡Venga! ¡Venga! Ah No sé por qué, pero me encanta aquí Es tan tranquilo Sí, la nebulina y los monstruos ¿Sabes lo que he escuchado? Esta toda la área era un lugar sagrado Ajá Creo que puedo ver por qué ¿Por qué? Es demasiado malo que tenemos que ir Ajá Por favor, prometo que me voy a tomar de nuevo, James Te lo prometo Cuf, 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 cuf ¿Esta cinta no sirve? Todo esto para esto ¿Esta cinta no sirve? Es verdad Lá caffeine No es todo Lo siento Como no es деревa Lo siento ¿Qué vas a hacer ahora, James? ¿Te quedarás ahí sentado derrotado? ¿O vas a seguir buscándola? ¡Levántate! ¡No seas cobarde! ¡Niña Troll! Así que ahí estás, James. ¿Tienes la letra? ¿Tienes a encontrar a Mary? Si no, ya vamos a seguir, ¿ok? ¿Laura? No me gusta mucho. ¿Qué? 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 ¿Y yo soy la Troll? ¿Qué? 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 La Mary you know isn't here. Laura, I'm sorry. James, where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please come to me. Do you hate me? Is that why you won't come? James? James, please hurry. Are you lost? I'm here. I'm waiting nearby, James. Please? I want to see you, James. Can't you hear me? James? Please, James? 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 James. James? 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 Yeah. I've been waiting for you, James back up. Ah, el cuarto de observación mágicamente se abrió He pulsado el interruptor pero no pasa nada Ah, que la... No me llame que es sin lámpara No, está cerrado 313 No puedo abrirlo Órale ¿Qué está lloviendo? ¿A dónde voy? ¿Dónde estás, Mary? Dame una señal ¿Dónde estás? No sale morada en las puertas, ¿por qué? Se cambió el hotel Está cerrado, está cerrado Está abierto No creo que haya algo diferente Mi luz no sirve Por lo menos no estamos indefensos Vamos a ver estos cuartos ¿Qué? 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 ¿Qué pasó aquí? Se está volviendo loquito James Y si ya tiene poderes para teleterreportarse ¿Qué? ¿Qué rayos? Ay, cada vez se va haciendo más feo En balas de pistola Creo que me regresó a una etapa anterior Yo siempre estoy obsesionado No sale en hill de llenar todas las puertas Pero creo que ya la regué Porque ya no se ve tan feo Ahí está, ya estamos de regreso ¿Cuál era? ¿Están cerradas todas? Sí Ok, al fondo Ahí me regresó ¿Qué es un laberinto o qué? Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo El elevador Ampolla, la ampolla Ya vamos a ver qué buena Ahora sí está abierto Ahora sí funciona ¿A qué piso vamos? ¿A dónde? ¿Tres? ¿No? ¿Dos? ¿No? ¿Uno? ¿No? ¿Subterráneo? Qué miedo, 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 qué miedo ¿Qué? Uy, nos vamos a ahogar ¿Qué era eso? ¿Qué? ¡Cómo aguantas tanto? ¿Ya se quedó sin pila otra vez, o qué? ¡Ah, este ruido! ¡Ah, este ruido! Me pone nervioso. ¿Qué ves, qué ves, qué ves? ¡Muchas bebidas isotónicas! ¡Ay, qué bueno, qué bonito, qué buenos son! ¿Cartuchos? Escapeta, escapeta. Botequín. Pues sigamos. Ah, creo que vi más cosas allá. Más cartuchos. Rifle, rifle. Uy, de rifle. Que miedo. Apúntele, apúntele. Reload. Eso. Muérete. Hola señor, ¿te puedes morir, por favor? ¿Cuántos cartuchos quieres comerte ahí? Parece que más. Ok, ya. Reload. Qué nervios con estos ruidos. Ah, ¿qué es esto? Está cerrado. Está abierto. ¿Qué? ¿Qué? La loquita otra vez. ¿Cómo llegaste a sacar sin bote? ¡Mama! 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 Estaba buscando a ti. ¿Qué? Ahora eres el único que quedó. Quizás entonces... Quizás entonces puedo dormir. Quizás entonces... Quizás entonces... ¡Mama! ¿Por qué estás corriendo? ¡Ah! 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 No eres mi mamá! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Tienes todo mi dolor? Eso es lo que pensé. James... Dime de nuevo ese cero. No, no, no. Saving it for yourself? Me?